La estabilización sobre sus cuatro ruedas La situación más favorable en cuanto a estabilidad se refiere es cuando el vehículo se encuentra sobre sus cuatro ruedas, ya que en este caso se cuenta con cuatro puntos de apoyo que proporcionan una gran superficie. En cuanto se pueda acceder con seguridad al freno de estacionamiento, se accionará este y si el motor está apagado se engranará una marcha para lograr más seguridad valiéndose de los propios sistemas del vehículo. Lo primero que se debe hacer es bloquear una o dos ruedas con cuñas. Si solo se bloquean dos, estas deben ser de distinto eje. Los bloques de estabilización deben colocarse estratégicamente para asegurar la máxima estabilidad. Hay que intentar aprovechar los puntos de apoyo que muchos vehículos tienen en la parte de abajo y que están diseñados para su reparación en un elevador. El bloque escalonado también ofrece buenos resultados. Son rápidos de colocar pero sobresalen más del vehículo. Se pueden usar en distintas posiciones, dependiendo de cómo nos encontremos el vehículo, aunque siempre es preferible calzar el bloque con una cuña pequeña y colocarlo en ángulo de 45 grados para que no dificulte la apertura de la puerta si fuese necesario. Se precisa un mínimo de tres puntos de estabilización, pero es preferible contar con cuatro puntos. Sobre tres puntos, se realiza cuando la víctima y sanitario van a estar en el mismo lado, ya sea izquierdo o el derecho. Los vehículos muy largos y pesados deben disponer de seis puntos, tres a cada lado. Cuando se prevea que la parte trasera del vehículo tenga que soportar grandes cargas, como por ejemplo en una extracción de la víctima, es aconsejable emplear bloques de estabilización de refuerzo en la parte central interna del vehículo. Para terminar, colocaremos otro bloque escalonado en la parte delantera. Buscaremos algún punto rígido de la estructura. Así evitaremos que el peso del motor venza el coche cuando cortemos los pilares A y parabrisas. Con estas dos acciones, la estabilización secundaria o completa estaría realizada.